Y llegamos ya, finalizando nuestro viaje por casi toda la Toscana a Radicófani, en el Valle de Orcha, a un lugar de ensueño. Ilpero es el nombre de una empresa privada y establecimiento agrícola, que posee dos antiguas casas recientemente restauradas, con todos los elementos interiores más modernos, para brindar confort a quienes allí se alojan. Las dos casas son denominadas Las Torres y Santa Caterina, esta última donde permanecimos en habitaciones en suite, con una vista inolvidable. Las dos casas del agroturismo poseen una piscina en común, en un lugar donde puede admirarse gran parte del verde paisaje, y es un motivo más para disfrutar de esta característica de toda Italia. La Toscana es especialista, diríamos así, en el agroturismo, y la actividad está regulada por una ley que posibilita la refacción de estas viviendas, y la exención impositiva para algunos tributos, siempre y cuando los propietarios sean también los que suministran algún producto o alimento del lugar. La estancia del Pero se remonta a la Edad Media, y la construcción más antigua es del 1100 después de Cristo, como la casa patronal que hospedaba a los peregrinos que pasaban por este lugar para ir a venerar a Santa Caterina de Siena. La casa se mantiene en su interior prácticamente como en aquella época, y la habitan las hermanas Diana y Alessandra Pascualucci, propietarias de la estancia adquirida por su padre, que era un ingeniero en 1963 para ser completamente restaurada. En este lugar del Parque Natural de 520 hectáreas de las Cretas del Valle de Orcha, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entramos en la pequeña bodega que cuenta con el asesoramiento del doctor en enología, Guidoteo. Aquí se produce el vino Doc Orcha, un Sangiovese rosso puro, obtenido de las uvas de un viñedo de hectárea y media, ubicado entre las 150 hectáreas que tiene el Pero. Las uvas son productos de una agricultura orgánica, que en Italia se la llama biológica, es decir, sin el uso de pesticidas u otros elementos químicos. La bodega es artesanal y ubicada en el contexto de la antigua casa. Este vino acaba de ser premiado nuevamente por su gran calidad y es parte también de la degustación en nuestra estada en el Pero y que muestran orgullosos Diana Pascualucci y Guido Teot, el Orcha Rosso y el Blanco Lándola. Disfrutemos un poco más de la vista desde este lugar, sus flores, su vegetación, la brisa del otoño italiano que está finalizando. Y nos vamos a recorrer, a recorrer la capilla, parte también de esta propiedad. El interior es sencillo y de una belleza increíble, con una cruz con Cristo muy antigua y numerosas pinturas en las paredes. Es importante destacar que Alexandra es artista y nos mostró con mucho orgullo este lugar. Desde aquí, vemos la torre de Radicófani, parte de un castillo feudal de la época carolingia, llamada La Roca. Radicófani es un pequeño pueblo de 1.100 habitantes. Todos estos campos son propicios para el pastoreo de cientos de ovejas, cuya leche producirá luego el popular queso pecorino, una especialidad de Italia. El paisaje es increíble, parte de esta tierra de Siena que nos enamora cada día más. Aunque llueve intensamente y los truenos resuenan en el ambiente, cámara en mano, llegamos a la abadía de Sant'Antimo, ubicada a pocos kilómetros de Ilpero y a 40 kilómetros de la ciudad de Siena. La historia de la abadía es larga y compleja. Fue fundada por Carlo Magno en el año 781, cuando regresaba a Roma, y una de las versiones dice que erigió el monasterio en honor de Sant'Antimo al haber recibido sus restos mortales. Gracias. 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 Gracias.